Hola, 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 hola Oye, eso no es tu saludo ¿Qué? ¿No es mi saludo? No, no es tu saludo Ah, es verdad, lo siento, perdóname Hola a todos, bienvenidos a Manava Vlogs Tu canal de terror y diversión ¿Qué? ¿Tampoco? No, tampoco ¿En serio? ¿Entonces cuál es? Ah, claro, ahora me acuerdo perfectamente bien Hola, soy Kevin, y te apuesto a este gorro A que el día de hoy estás en mi canal ¿Cómo? No, eso tampoco es ¿Tampoco es tu saludo? No ¿Qué rayos? Entonces, podría ser... Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? El día de hoy, yo soy Manava Vlogs No, tampoco ¿Tampoco? No, tampoco ¿Qué? Ah, entonces, claro, ¿cómo se me olvidó? ¡Pu! ¡Hey! ¿Para qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo cerrito? Y yo que me alegro ¿Qué? ¿Tampoco? No, ese tampoco es tu saludo Ah, entonces, ¿cuál es mi saludo? ¿Me quieren recordar cuál es mi saludo? Ah, claro, ¿cómo se me fue a olvidar? Fáganos en el bloque, ¿cómo están? Yo soy Kevin, y si es la primera vez que no... No tengo su bloque, tampoco es... ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es esto de saludar! Hoy vine con todas las ganas del mundo de bailar Así que todo el mundo, a bailar esta la funda finita Es broma, no voy a volver a bailar después del ridículo que hice con la Bromplay Con la Abduzka Nunca jamás voy a volver a bailar Pero mucho que me digas que sí, no Los saludos Saludar va a ser una parte muy importante de tu vida Como Gomer Y aunque no lo creas, durante toda tu vida vas a tener que saludar por lo menos unas 4.575.000 millones de veces 100% confirmado por un científico que me encontré en la esquina Y muchos, pero muchos, tienen tipos de saludos Y por eso les traigo los 15 tipos de saludos más famosos que hay en esta vida de la humanidad Hola ¿Qué onda carnal? Buenas tardes Me le voy a poner 50 así que no me voy a poner 3 Ya aunque no lo creas, saludar puede ser lo más incómodo Y no lo digo yo, lo dice la ciencia Por ejemplo, vean este hermoso caso de Peña Nieto Peña Nieto Cada vez que lo veo, siento como que raro Cositas aquí así como de no manches ¿Por qué hiciste eso Peña? Y no se crean, cualquiera puede sufrir eso Las cosas como son Las cosas como son Se llegó, perdónenme, pero no he puesto posters Para acudir el eco Si no se escucha eco, pues ya ni modo Y puedes llegar desde un saludo así Oh, hola, buenas tardes Oh, mucho gusto, yo soy Kevin Y hay muchas veces, hay casos en los que tú vas a dar la mano Y el otro te abraza Y el otro, y tú quedas justo con su mano en su panza Y tú quedas así como de Sí Y no solo es eso Sino cuando tienes que saludar a alguien que no conoces Y que es extrañamente extraño Tú lo conoces y tienes que saludarlo por obvia cortesía Pero aunque no lo creas Todo puede salir mal en un simple saludo Y cuando te digo todo es Todo Tú no lo conoces Si no eres muy liberal Como yo O sea, muy Muy así Desapenado Que llegas Y tú ¿Cómo estás, cuate mate? Si no eres como yo así Pues Te va a costar Un poquito más Saludarlo Vas a estar en una situación Muy, pero que muy complicada Tú Literalmente Vas a llegar así Así como de Buenas tardes, señor ¿Cómo estás? Sí Y créame que eso No Va A ser Bueno Porque mientras que el otro te estás saludando cordialmente Tú estás así como de Y me ha pasado Pero no con personas así como que Que voy a saludar en la calle Así como de Hola Llegó su Su rastro de pena Por ejemplo Al otro día Iba caminando así Súper feliz Y me atrapé con Me atrapé con No con un amigo Sino con el papá de un amigo Que conocía desde hace un tiempo Y les juro Pero les juro Que esto pasó Hola, pequeño niño ¿Cómo estás? Hola, señor Estoy bien ¿Y usted cómo está? ¿Qué? En estos tiempos tenía voz de pato Oh, bastante bien, niño Ven ¿Me quieres saludar? ¿Qué estará pasando? ¿Le tendré que dar un abrazo O la mano? Ahí viene ¿Qué voy a hacer? Oh, no Se está acercando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, está bien Ya se que haré Lo voy a abrazar Te quiero dar esto, niño Toma Ah, sí Muchísimas gracias Por la cuchara, señor Adiós Me puse tan nerviosa Que no dormí en cinco días Y hasta aquí el video de esta semana Si te gustó Recuerda suscribirte Y tocar la campanita Para no perderte Ninguno de ellos Los videos Obviamente Ya sé que hice un poquito De mucho De mucha burla Por el baile de AuronPlay Pero es que Es que sería lo más esperado Venga Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Tuna y finita Go Considero que este es uno de ellos Recuerda seguirme en mis páginas Como son Facebook Facebook Y Facebook Nosotros somos Kevin En la descripción O aquí El nombre para que vayas a tu Facebook Y pongas Nosotros somos Kevin En la descripción Por mi parte Esto fue todo Me despido Yo soy Kevin Y nosotros somos Kevin Adiós Y a la Goma Tuna y finita Tuna y finita Tuna y finita